Si ustedes creen que han escuchado todo, tienen que escuchar esta, por favor, póngamela, por favor. Cuando el imputado nos escucha, me escucha a mí, porque yo se lo dije, dijo, pero a mí me gustaría, señaló, declarar de que no me acuerdo nada. Y iba a seguir, y yo le dije, en un momento, señor Monsal, usted es imputado en una causa, es decir, se le atribuía a participar en un hecho punible, y usted tiene derechos, y entre ellos, es a no prestar declaración conmigo. Usted sí quiere declarar conmigo, pero además tiene que saber que tiene derecho a guardar silencio, que lo que diga acá frente a los policías que nos rodeen puede ser usado en su contra, y que además tiene la posibilidad de consultar con un abogado. Y nosotros, en realidad, a lo que venimos en este momento, es a lo que le había dicho dos segundos atrás, que en realidad era solo el tema del celular, no le detalle todo completo, es decir, veníamos topándonos con esta persona, encontrando a esta persona, luego de la combinación, ¿no es cierto?, de la intimación de la entry regime. Ante eso, el señor Monsalve reiteró, mire, me gustaría decir, y repitió exactamente lo mismo, que no me acuerdo de nada de lo que sucedió en los hechos, y lo demás me lo reservo con mi abogado. Me gustaría decir, no me acuerdo de nada, y lo demás me lo reservo con mi abogado. ¡Uy! ¡Upa! Ahí vamos, 42, 43, 44. Hablamos de lo que dijo Monsalve cuando se encuentra con el fiscal Armendar y le dice, me encantaría decirte que no me acuerdo de nada. Amnesia selectiva. Y en la moneda... Y lo otro se lo reservo con mi abogado. Y la moneda parece que está como en el mismo plan, ¿cierto? Operarse de Monsalve. Todos se lo están sacando encima. Camila Vallejo dijo esto hoy día. Ahí está. Monsalve incumplió exigencia de Boric y Toa al declarar su inocencia desde la moneda. A ver, 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 a ver. Déjame leerlo, déjame leerlo de nuevo porque... A ver, aguante un poquito, déjame... Avísenle a Vallejo que la ministra Orellana dijo otra cosa. Muchacho, aquí es Fachistán, Fachistán, cálmense. Moteame a Fachistán un segundo. Monsalve incumplió... Esto es lo que dice la vocera. Monsalve incumplió exigencia de Boric y Toa al declarar su inocencia desde la moneda. O sea, me están diciendo que Monsalve salió, armó el cuento, armó punto de prensa. Pero si tanto... Ahora apareció a Fionita caminando tranquilo. La vocera del gobierno, Camila Vallejo, afirmó que en su alocución, según lo pactado previamente en una cita en presidencia, él denunció, solo debía anunciar su renuncia a la subsecretaría del Interior. Hacer alusión a su inocencia dentro del Palacio de la Moneda, estuvo fuera totalmente, desprisamente. Una semana, muchachos, una semana después, se dan cuenta de eso. Una semana después. Uy, están acá, pero están... A ver, pasita y después... Yo creo que hasta puede ser intencional. Yo creo que dejaron que Monsalve diera la cara, hiciera todo para que no manchara. Fíjense que no habló la vocera del gobierno en ese momento. Ella es la que tenía que hablar. Se enteró por la prensa. Toa habló apenas. Y por eso, quien habla es el mismo Monsalve. ¿Por qué? Porque de esa forma se liberan del cacho. El mismo Monsalve es esclavo de sus palabras y ellos quedan mirando en la... Aguanta un poquito, Marta, aguanta un poquito. Ahora, ¿qué pasa? Dame la gonzada. La gonzada. ¿Qué pasa si Monsalve se ve medio perdido, se empieza a ver que lo están dejando solo, le sueltan la mano y empieza a hermosillar? Dice, yo voy a empezar a cantar. Yo les dije esto tipo 24 de septiembre, conté todo. Todos sabían porque la prensa estaba reporteando, era un run run. La chica, la víctima, le había contado a sus amigas. O sea, todos sabían. Y ahora yo no me hundo solo y me llevo algunos conmigo. A ver, Martorell, a ver, a la emparte. No, perdón, este es el guión Fundaciones, es el mismo. Este es Calcaíto. Pero, 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 pero. Mire, señor, señora. ¿No puede pasar los hermosillos? No, no, espérate un poco. Es que este es el guión, el guión clásico de esta moneda de Gabriel Boric. Es ya un clásico. Paredes. Es que sabes que esto le queda grande a paredes. Yo creo que paredes no llegan aquí. No, esto ya es mucho. Carvajal. Esto requiere un House of Cards que... Esto es Carvajal. Aquí tiene que entrar Carvajal, otra gente más inteligente. Tanta bola paredes, va a ser disputado, senador, algo, por favor. No, 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 insisto que paredes es el paradigma de los... Alan parte, Alan parte, por favor, por piedad. Bueno, voy a decir una cosa. Este es el guión Fundación Democracia Viva, es el mismo guión. ¿Qué hicieron con Fundación Democracia Viva? Cuando explota toda la fundación a lo largo de Chile, agarran a dos perejilientos allá en Antofagasta, los agarran, los pasean, los pasean. Yo trabajé en el Ministerio de Justicia, sé cómo funciona Gendarmería. Los pasean esposados, engrillados, con un chalet de amarilla. Eso lo hace un gobierno. O sea, lo hacen los gobiernos, para que la gente lo sepa. Pasean a estos dos, encapsulan todo en Fundación Democracia Viva, y todas las mismas fundaciones durante un año... O sea, si Albertito Larraín todavía anda dando vueltas, y los 1.680 millones... O sea, fueron a buscar el teléfono y le quedaba el Candy Crush. Entonces, aquí están haciendo exactamente lo mismo. Aquí están haciendo exactamente lo mismo. Encapsular todo en Monsalve, que por cierto es el victimario, por cierto tiene que ser condenado con todas las de la ley, pero están tratando de que vayan pasando los días, instalar, instalar Monsalve, 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 y que esto se vaya alejando. La conferencia de prensa donde el presidente reconoce que él mismo le contaron delitos y él mismo no los denunció. Es toda una trama donde están tratando de encapsular esto y que la crisis se la lleve de la moneda a Monsalve. Porque la crisis hasta hoy día está instalada en la moneda. Pero de a poquito se está yendo a la policía de investigación. A ver, a mí hay algo que me preocupa, que yo creo que nadie... Yo creo que está bien que nos preocupemos de todas las irregularidades que podrían haber ocurrido y que las subsanemos. ¿Qué han ocurrido? Y que se... ¿Cómo se llama? Y que se castigue quien se tenga que castigar. Pero a mí, escuchando todo este rato el programa, me genera un tema importante que no es menor. ¿Qué pasa con la víctima ante todo esto? ¿Qué pasa con la víctima? Bueno, cuando partimos no quisiste hablar. No voy a decir nada. ¿Ahora? No, no, no. Con toda la fe. No, es que no haya querido hablar. Es que ¿qué pasa hoy día con la víctima en el sentido de que este caso que ha sido tan mediático es revictimizar una y otra vez a alguien que está pasando por un proceso? La culpa es nuestra. No, no estoy diciendo que la culpa sea nuestra. Estoy diciendo que hay que hacer... Perdóname, si te fijas por dos segundos, aquí nadie está hablando en realidad de ella. Nunca se filtró su nombre. Jamás se ha intentado hablar de su imagen. Nunca se supo. Yo no sé quién es. No quiero ni saber. Aquí el foco de todo es Monsalve. Y los, perdón, pero los idiotas que nos están gobernando. No puedo expresarlo de otra manera. Porque, ¿sabes qué? Aquí, don Roberto dijo una cosa que me pareció de mucho sentido común. Hay diferentes tipos de corrupción. Y corrupción también tiene que ser postularte para ejercer un cargo que solo eres capaz de habitar. Este gobierno no ha sido sino capaz de habitar los cargos para los cuales fueron electos para ejercer. La derecha, así como está sancionando ahora, sancionan a Macaya que defendió a un padre que hoy día está condenado. Perdona. Perdóname. Perdona, en este panel, perdona, yo vengo a este programa dos veces a la semana, Claudia, y no vengáis con cuestiones porque aquí ya me empiezo a enojar y no me quiero enojar con alguien a quien le tengo estima. Pero te voy a decir una cosa. En este panel yo estoy dos veces a la semana de cuatro programas que hay. Nunca escuché a nadie defender a Macaya que además cuando defendió a su padre en un programa salió ese mismo lunes, esto fue un domingo, el lunes estaba fuera de la presidencia de la UDI. No me corresponde a mí defender a la UDI y no lo voy a hacer ni me interesa. Pero aquí nadie nunca jamás en este programa defendió lo que Macaya dijo ni ha defendido al padre Macaya. Así que por favor no echemos los empates baratos porque respecto a la víctima yo no te he escuchado una sola palabra de solidaridad. Aquí lo único que hay es una solidaridad de género mal entendida de un feminismo de cartón que hoy día en vez de apoyar a la víctima se va a apoyar a la ministra Toá y a Toti Cósmica. Nada más. La ministra Toá que tenía que haber despedido el mismo martes a su subsecretario se fue a trabajar con él al Congreso dos días después. Por eso. O sea, hay que tener una ministra feminista que se va a trabajar con un presunto violador. O sea, me parece tóxico. Rocío y Martín. Pacita, ¿no querés sentarse acá? Re-víctimas. No, si la gente en estos temas en estos temas tenemos que ser transversales. ¿Te vas a mi silla? Estos temas son transversales, Gonzalo. Y Pacita, ¿y de qué re-victimización está hablando doña Claudia si al presunto violador lo mantuvieron ahí hasta que la prensa los pilló? O sea, no da ni para re-victimización. ¿La víctima? O sea, ¿a quién no le ha importado un pepino la víctima? Déjame agregarle algo. A estos presuntos delincuentes. Porque, insisto, hay más de uno. Rocío, déjame agregarte algo. Volvamos a la lámina anterior, por favor. De lo que dice la ministra vocera de Gobierno. ¿Qué pasa? Perdón, nada, nada. Ah, ya. ¿Qué dice la vocera de Gobierno? Que la locución, en el fondo, que había hecho el subsecretario fue contraria a la exigencia de Boric y Toá, ¿ustedes creen que somos huevones? Sí. Me van a perdonar. A ver, repítamelo, no, no, no. Pero, mire, primero... Repítamelo, repítamelo, repítamelo a las dos, para que me... Ya lo dije, ya lo dije. Muchachos, para que me armen el reel, repítamelo a las dos, por favor. Uno, dos, tres. ¿Ustedes creen que somos huevones? Mire, primero, tenían reunión en La Moneda con los partidos con Monsalve, Toá y Boric. Tenían reunión ese día. Venían del Congreso y tenían reunión. Segundo, estaba puesto el micrófono, que ese no está puesto todo el día en el patio de La Moneda. No, es un punto de prensa más pensado que... Dejaron que el subsecretario Monsalve, que vuelvo a repetir, ha acusado, perdón, investigado por violación, abuso sexual, se parara con toda la moneda atrás a decir que era inocente, que no había cometido delito alguno. Pero el día, pero tres días anterior, tres días antes de eso, cuando el señor fiscal le va a hacer una, va con una entrada de orden y registro, lo primero que hace es decir, yo no me acuerdo de nada, no me acuerdo de nada. Me encantaría decirte. ¿Cómo sabe entonces que no cometió un delito? Entonces, aquí lo que le quiero decir a la ministra Vallejo, mire, le podemos aguantar que no dé la cara por el gobierno pese a que le pagan para eso. Está con prenatal. Está con prenatal, no, todavía no está con prenatal, pero le podemos aguantar que no cumpla su rol de vocera y que deje caer al presidente. Le podemos aguantar, no, yo ya no estoy, esta ya no se la aguanto, que sea feminista de cartón, pero brutal. Pero venir a mentirnos a todos no será mucho. Si quiere quedarse callado, no hable nomás. A ver, abuelo, dos cosas nomás. Una, primero, me parece muy egoísta que ustedes dos nomás se pongan en coro. A dúo debería ser un coro. ¿Lo podemos hacer? El coro completo. Son egoíes. Ya, ya, vamos a hacer ya. Uno, un, dos, tres. ¿Ustedes creen que somos hueones? Un ratito nomás. Oye. Mira, esta declaración, ¿cómo la Claudia? Esta declaración, hubo un silencio. Sí, sí, un silencio. Esta declaración de Camila Vallejo contradice las declaraciones de Boric del viernes pasado. Sí, claro. O sea, ¿por qué Boric no dijo esto? Si esto es cierto, lo que dice Camila Vallejo es que ellos le exigieron no hablar en la moneda. ¿No es cierto? Eso es lo que está diciendo. No renunciar dentro del recinto de la moneda. No, lo que yo entiendo, no, no, lo que yo entiendo es que él no podía, que era inocente. Era inocente. Pero si va a ser eso súper simple, los subsecretarios, ¿sabes cómo se cambian cuando tú no quieres que hablen? Un comunicado de prensa. Listo, oye, mira, todos hacen así porque todos hemos estado en el gobierno. Se mandó un comunicado de prensa, el presidente de la república le ha solicitado la renuncia, la agradecia, y nos llamamos el punto de prensa. Listo, fuera. Lamentablemente, lamento mucho, no he estado en ningún gobierno, pero tengo claro, pero tengo claro. Pero si la abuela era el frente de ámbito. Dios te oiga. O sea, en el caso de Boric, en las declaraciones del viernes, no dice esto, pues. O sea, lo pudo haber dicho. Si fuera cierto lo que dice Camila Viejo, o sea, por esto es que ustedes creen que somos hueones, es muy válido. Porque... Yo di esta instrucción. En realidad, fue el presidente de la república el que el viernes dijo, hizo unas declaraciones y no dijo lo que dice hoy día la ministra vocera. O sea, enmendarle la plana una semana, no sé cuántos días después, suena a que en realidad nos toman por imbéciles. ¿Una opinión? Mira, yo diría que este país no tiene gobernabilidad ni tiene gobernanza. No tiene gobernabilidad porque cuando un grupo de muchachos está haciendo bomba, molotov en un liceo, quiere decir que el sistema político no es capaz de convencerlo. Por eso están haciendo eso. Este país tampoco tiene gobernanza porque evidentemente el gobierno no conoce los procedimientos para gobernar. Si el subsecretario Monsalve iba a hablar con el presidente lo que el presidente si no tiene un conocimiento suficiente de derecho, tuvo que llamar a un abogado y ponerlo al lado y decirle al término de reunión estudió derecho. Estudió derecho. Reprobó dos veces. Al patio de la escuela de derecho que es distinto y no es reprobó hasta la práctica. Él tenía que haber sabido cuando Monsalve llegó y le dijo a veces que le decían las cámaras. Tenía que haber dicho que le decían que le decían que le decían que mejor usted se va a punto. ¿Cómo le pasa la micrófono a la moneda? Le llamaron toda la escena. Ya, oye que me quieren matar muchachos. Espero o no espero díganme usted porque después me apuran voy y vuelvo. Vamos a menciones y a la vuelta ¿qué tiene? ¿Está seguro o no? ¿Está seguro? Gonzalo Vinter este es el del el posta chequeado. Oye, a propósito a propósito quiero hacer un mea culpa muchachos ayer me comí un gol subimos un twitter de un portero un encargado un conserje me metieron un golazo pero de media cancha mal así que pido disculpas era una cuenta fake no era así no, y después y después había otro twitter de él que era verasía que su hija era el frente amplio y después renunciaba me comí el golazo entero muchachos ¿este lo chequearon o no? Ya, ok ahora no cambia lo que dijo la ministra a ver aguanta un poquito ya, aguanta un poquito Gonzalo Vinter chequeadísimo ante estos hechos que nos tienen a todos absolutamente conmocionados hoy como diputado del distrito 10 acudí hasta a las dependencias del INBA a ponerme a disposición de las autoridades para acompañar a toda la comunidad educativa en todas las tareas que serán necesarias para superar este horrible y doloroso momento junto con ello quiero enviar mi abrazo a todos los afectados y a sus familias bueno, no dijo nada ¿no? dijo algo ¿no? dijo algo ¿qué? ¿va a acompañarlos? o sea ¿cómo resolvemos esto? para que no entren bomba, molotov, viones con acelerantes el flaco los quiere acompañar ¿no? ¡Gracias!